¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Pues sean bienvenidos, ya saben yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video La verdad tengo muchas cosas que decirles, la verdad tengo muchas también cosas que agradecerles Pero creo que sería más interesante hacerlo a bordo de nuestra hermosa motocicleta Que ya muchos ya conocen que es la Rocky BB que está por ahí Así que voy a ponerme mi equipo, vamos con el intro y en un momento nos vemos Ok amigos, ya estamos a bordo de la bonita Rocky BB Tenemos nuestro equipo puesto, rodilleras, bueno, rodilleras y nuestros guantes Pero lo que les quiero decir y obviamente también agradecer Yo sé que ha sido un año muy, pues no es nada fácil, ¿verdad? Salirnos de nuestra zona de confort o bueno, confinarnos en nuestras casas y dejar de hacer lo que nos gusta Pues es algo que obviamente nos afectó a todos, a unos en mayor medida que a otros Pero si puedo, o sea tampoco ha sido un buen año para mí Pero si pudiera rescatar algo positivo de este año Pues sería obviamente este canal Que me encanta hacer video para ustedes Y que pues estar confinado en mi casa y de mi casa al trabajo Me ha ayudado a ahorrar un poco Y les tengo una sorpresa Así que prepárense Ahí voy Cierren sus ojitos Y a la cuenta de 1, 2, 3 ¡Tarán! Espero estén notando el cambio Porque si no lo hacen entonces pues me voy a sentir estafado o muy decepcionado Pero esperen, miren, nos estamos moviendo Y no se ve tanta vibración Exactamente amigos Así es Me compré una nueva cámara Para el canal Para que tengamos mejor resolución de videos Vean, aquí lo podemos ver Aquí tenemos la anterior cámara Que también me gustó mucho Hace no mucho tiempo les hice un review Pero aquí pueden ver la nueva que tenemos Estamos hablando de una GoPro Hero 7 Black Que es la cámara que siempre quise Para cuando estaba ya haciendo este tipo de videos Un poquito más formal Pero pues cuando me compré mi cámara Pues solo me alcanzó para la White Pero pues por fin ya me pude comprar la Black Así es amigos Pues nada Estoy muy agradecido más que nada con ustedes Por el recibimiento que ha tenido el canal Por el apoyo y el crecimiento que hemos tenido En este año llegamos a los 3,000 Y ya somos 4,180 O sea imagínense lo rápido que estamos creciendo La verdad muchas muchas gracias Los quiero, los aprecio Y pues por eso dije Obviamente Pues si estamos viendo un gran crecimiento Pues vamos a darle calidad a los suscriptores También mejoramos la edición Y pues también conseguimos una moto Pues ya tiene rato que tenemos a la Rocky Y pues nada amigos Eso es algo que les quería decir Y pues ahorita Pero vamos a ponerla en acción Porque se ve que quiere llover Y ahorita vamos a ver que hay Así que vamos a encender la moto Consecuencias de la cuarentena Como ya casi no la uso Pero nada que Pues amigos yo tuve moto de Con encendido de crank Por mucho tiempo Así que esto no va a ser un impedimento Y bueno amigos Pues ya estamos a bordo de la motocicleta Vamos a dar un paseo rápido La verdad no tengo a donde ir ahorita Pero en serio Me urgí a grabar este video Porque No sé No puedo con la emoción Tampoco Me puedo con tener estas ganas De agradecerles A todos ustedes Los que están suscritos a este canal Y si estás viendo este video Y no estás suscrito Por favor dame la oportunidad Y suscríbete La verdad no te vas a arrepentir Porque estamos subiendo videos De mayor calidad cada vez Se siente muy padre Dar un Una Un paso atrás ¿No? O sea Ver lo que antes había grabado Y ya está aquí arriba en YouTube Y si Ver como se mejora La calidad de edición De audio Bueno audio más o menos Ahorita Como es un video Que si está planeado Pues el audio va a salir mejor Porque lo estoy grabando aparte El audio lo estoy grabando aparte Con mi celular Pero El audio Yo creo que Una evolución muy grande Fue en la edición Y pues eso se ve muy reflejado Con todos ustedes Y como les digo En serio Muchas gracias Estoy Totalmente agradecido Con ustedes Con esos 4.180 Que Actualmente estoy viendo En serio Gracias por creer en mi Por Por Tomarse su tiempo De consumir el contenido Del canal de Andy Castillo Porque Pues como les digo Ustedes son la motivación Ustedes son el motor De este canal Lo que impulsa Que yo siga haciendo videos Y pues bueno A mi también me encanta Hacerlos para ustedes Y Creo que aún no me la creo Nunca creí Cuando Apenas llegaba 500 Suscriptores 500 No me la creía Pero ya Ahorita digo Oh my god Tengo 4.000 Pero si Me he esforzado Bastante Para tenerlos Ustedes lo han visto Y me encanta Ver mis videos Ya cuando Están bien editados Y pues nada Amigos Pues hay otras cosas Que les quería decir Quiero hacer como Un en vivo Pero no se ustedes Que tal les parecería Lo verían No lo se Quiero hacer un en vivo Para que Despejemos Algunas dudas Yo se Que les debo El video De preguntas Y respuestas Ya había tomado Las preguntas Pero al principio Eran muy pocas Y como que Dijeron Bueno pues Como que no peguen mucho Eran muy poquitas Preguntas En serio Y después Pues Eso lo grabé En diciembre Me parece Luego pasó Lo del accidente Con la Rocketman Otras cosas Personales Y la verdad Pues si Como que Me bajaron El ánimo De resolver Esas preguntas Hacer ese video Pero Pues la verdad Si me gustaría hacerlo Dejen unas preguntas En este video Y las voy a juntar Con el video anterior Porfa Y así Hacemos un video Ya un poquito Más nutrido Porque Ese video Lo hice Cuando apenas Éramos como Dos mil Ochocientos O sea Te hacemos Cuatro mil Ya Ya hay Un porcentaje Nuevo De suscriptores Que tal vez No me conozcan Ni tengan Algunas dudas O alguna Pregunta Sobre El motociclismo Que quieran Que lo resuelva Obviamente Como les digo Yo siempre En los videos Yo no soy Un experto No soy Un piloto Tampoco Pero Me encantan Las motos Y me gusta Aprender Día a día Y me encanta Compartir Ese conocimiento Que yo Voy adquiriendo Me encanta Compartirlo Con ustedes Y No se que mas Pues si amigos Creo que eso Sería todo La verdad En serio Los quiero mucho Y Espero Estén notando Mejor La calidad Yo en serio Lo hice Pensando 100% En ustedes Bueno También un poquito En mi verdad Porque me gusta Ver una buena Calidad De mis videos Pero Mas que nada Pensando en ustedes Porque quiero Quiero que tengan Mejores Videos Mejor contenido Así que Pues vamos a estar Con esta cámara Y esta otra cámara Secundaria No crean que la voy a abandonar No Es una cámara muy buena La verdad Pero yo siempre Quise la 7 Black Estaba Comprarme la 8 Black Me la estaban dando Un super precio Como que no me di Mucha confianza Al vendedor Y pues A mí siempre me gustó La Black Como que era Mi sueño frustrado Y otra cosa Que les quiero decir Este No se rinden Amigos Todavía es posible A su tiempo Pero es posible Si lo deseas Con mucha fuerza Y tienes Disciplina Lo vas a conseguir Así que Eso espero Este año Si nos quedó Fuerte Pero no En algunos proyectos Que tenía Para este canal Hacer una sección De viajes Sitios turísticos Pero no nos preocupamos Seguimos Aquí al pie Del cañón En el Contenido Tal vez no sea Con tanta regularidad Porque pues casi No es algo Pero aquí estoy Grabándoles Y pues ya saben Amigos Estoy muy contento Ya creo que Ya le dije Muchas veces Pero en serio Gracias Gracias Los quiero mucho Y pues ya Creo que Vamos a llegar Al fin de este video Porque ya casi Terminamos Jardines del Pedregal Y Bueno Voy a Dejarles Mis redes sociales Aquí abajo Por favor Síganme En Instagram Porque de ahí Luego estoy subiendo Algunas cositas Algunas encuestas O Les pregunto Que qué cosa Les gustaría ver En los videos Síganme En el Instagram Que aquí Le voy a dejar Que es Andy Snake Castillo Y también Y también pasen Y también pasen A la página Puedes darle un video Para un review Porque la verdad Me encantaría Hacer reviews Yo tengo mucho rato Que nos hacemos reviews Pueden contactarse Al correo Que es Andysnakecastillo Arrora Gmail Punto com O también Pueden mandar Mensaje a Instagram Y pues nada Amigos Sean felices Yo los quiero mucho Yo soy Andy Castillo Y Nos vemos Hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete!